No nos empezamos ¿Cómo estás mi querido Román? Muy buen día Bienvenido aquí a mi oficina Tenía ganas de que hiciéramos un programa aquí Bien, bien me parece bien Los más angelitos Los más angelitos nosotros Sí, porque tú con Chalo eres Son los más cabrones, ¿no? Somos los más angelitos Por cierto Mi amigo Gonzalo Morcillo no pudo estar presente hoy Está un poco malo del estómago Le hizo mal el mango verde Tuvo que ir al hospital Pero un saludo desde acá Se le extraña Se le extraña como no, claro que sí Yo creo que llega ya el miércoles El miércoles ya está bien Este es una modalidad Realmente de Por el nombre que le pusimos Una modalidad nada más Un poco cocosa, ¿no? De cómo presentarnos ante ustedes Lo cierto es que lo que vamos a hablar Es cosa seria, ¿no? La gobernadora presentó Una propuesta Para mejorar El sistema global De seguridad pública Que mucha falta hace Yo no conozco de fondo Cómo estuvo esta propuesta O qué es lo que contiene Sé que hay mejoras Para el sistema operativo Para la coordinación Y los presupuestos Y tengo entendido Que también incluye Ahí algo Que con la carrera De seguridad pública En la UCRO, ¿no? Claro ¿Tú qué sabes? Bueno La carrera de seguridad pública Ya existía En la Universidad De Quintana Roo No le tomaron Mucha importancia Y reactivaron Un poco más La academia De seguridad pública En el C4 Pero No le dieron Tampoco La mucha importancia Esto sucede En el gobierno De Miguel Borges Martín Cuando se crea La verdadera Escuela de policía Se salieron Muchos Muchos Hombres y mujeres Bien preparados Pero ya después Lo redujeron Lo redujeron A Así como que Un curso de academia Sí Y ya abre En la Universidad De Quintana Roo La carrera policial Sí La carrera Se llamó Así tal cual Este Licenciatura En seguridad pública Así es Así se llama Algunos Algunos personajes Estudiaron allá Checo Terrazas Terrazas Que fue el director De seguridad pública Rodolfo del Ángel Rodolfo del Ángel ¿Verdad? Vivir no Vivir es abogado Sí Así es Bueno El caso es que Hoy La gobernadora Mare Lezama Manda una iniciativa Donde se crea La universidad Para La seguridad Pública Sí No es mala Lo que hay que ver Es cómo Y quiénes Lo van a impartir Porque Es Que no Signifique una propuesta De intención Nada más Sino que sea realmente De realización Porque si algo Tenemos que tener Nosotros Es ya El hecho La garantía De que se hacen Las cosas Pero Pero fíjate Jonathan Que Que todo La iniciativa Está bien No le quito Ningún mérito Lo que sí Veo Es que Para Para tener Una buena policía El asunto Es que Te decía Tú ¿Cómo vas a Integrar Un cuerpo Policiaco Si el personal Administrativo O el Alto Mando Le quita Sus prestaciones A los Agentes Ejemplo Por ejemplo A un policía Cuando lo sacas A 30 kilómetros De carretera Le tienes que dar Sus viáticos Son 800 pesos Este Diarios ¿Verdad? Sí Bueno ¿Cuánto te vendría Dando al mes? 8 Porque es 24 24 No Entonces Se los redujeron Mira Y no solo Se los redujeron Que ahora Se los pagan Cada vez Que quieren Una Dos Este La comida De los comedores Sigue siendo Pésima Sigue siendo Algo Que da Vergüenza Interés Les Porque tú Estás Comisionado Porque tú Estás En este lado Porque tú Porque 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 Así el porque Siempre los porque Les quitaron El cuatrimestre Sí Entonces ¿A qué estás Haciendo? Le estás Partiendo El alma Al trabajador Que es la maquinaria Que está operando ¿Cómo quieres Que sean honestos? ¿Cómo quieres Que sean Pues Policías Decorosos? Claro Si no les das Lo básico O sea En lugar Para mí En lugar De comprar Equipo De espionaje O Yo prefiero Pagarles bien Darles sus Sus prerrogativas Que les tienen que dar Para poderle Exigir Al policía De lo que tú Estás hablando Es Es algo Que creo Que es el talón De Aquiles Real De la seguridad Pública No solo En Quintana Roo En todo el país Los policías De Quintana Roo Han padecido Durante muchísimo Tiempo Este tipo De detalles Que tú estás Contando Ellos tienen Que financiarse Sus botas Sus uniformes Las llantas De las patrullas Y de las motopatrullas El mantenimiento En fin Todo Lo tienen que hacer ¿Y con qué lo hacen? Con la corrupción Con la corrupción Y la extorsión Y el Abuso policial Hacia la gente En Cancún Especialmente Te Concesionan Una esquina Y te cuesta Tanto Yo creo que Por ahí Debió haber partido La La reforma La limpia Este La dignificación De la policía En el estado Ya no hay mando único Entonces La gobernadora Debería de exigir A todos los ayuntamientos Que aunque tengan Su Autonomía No son libres Y soberanos Junto con los Otros dos poderes Del estado Me refiero al legislativo Y al policial Exigirles Y obligar A los presidentes Municipales En turno A invertir A invertir Primero que nada En los recursos Reales Para el mantenimiento De todas las patrullas Y de los uniformes Y dignificar pues El área La corporación Porque Se sabe que En muchas ocasiones Por ejemplo Rentan estos vehículos Para patrullas Y terminan Siendo Después los desmantelan O sea Les quitan Torretas Y todo Y terminan siendo Vehículos particulares Para los altos funcionarios De la policía Así es O se los dan A los escoltas De los funcionarios Públicos Bueno Acaban de Sorprender A dos policías En estabilidad Que armaron Su desastre Y no les habían Hecho nada Solo porque Las redes sociales Atacamos A estos dos funcionarios De inmediato Los suspendieron Solamente así Pero vuelvo a lo mismo La queja es generalizada Han habido miles de cartas Que se han interpuesto En otros sexenios Y tengo entendido Que en este sexenio Ya llevan algunas también Donde las quejas De los policías Organizados Hacia la autoridad Porque Son víctimas De la corrupción Al interior Es algo Que está lacerando Y sigue lacerando La seguridad En el estado Si de ahí Partes Que las víctimas Finalmente Terminamos siendo Los ciudadanos Porque de donde Van a obtener Los recursos Los policías Y si de ahí Continúas Con el tema De que Muchos de estos Tienen que aliarse Con el crimen Organizado Para hacer un servicio Extra Aprovechando Que tienen una placa Y que son Que están informados O sea Todo esto Que genera La corrupción Es lo que realmente Genera la inseguridad En Quintana Roo Y puedes tener Por eso dije Que ojalá Esta iniciativa Esta propuesta De Mara No quede En una buena intención Nada más Repito No conozco De fondo El contenido De esta propuesta Sin embargo Lo que Es habido Por algunas publicaciones Del propio Gobierno estatal Y de la propia Gobernadora De sus redes sociales Tienen muy buenas Intenciones Tienen muy buena Oferta Tienen muy buena Connotación Pero Lo primero Que hay que extirpar Es la corrupción Que existe Entre los altos Mandos policíacos Hacia los bajos Mandos Así es Es Rehabilitar Los recursos Que les corresponden Para aquellos Policías Que salen De sus municipios Y van a hacer Servicios Fuera De sus Servicios De su área de trabajo Pero fíjate Fíjate que tan humillantes Son los del mando De repente Le hablan a un policía Y le dicen Este Quiero que se presente Mañana a las 8 de la mañana Porque Tiene que venir A firmar un documento Y el fulano Lo tienen comisionado En Mérida En Cancún En Lázaro Cárdenas Y como le hace No le dan ni panchivo Para viajar Si Y ya hace Un par de años Sucedió Con uno Que estaba Comisionado Y por venirse De camioneta En camioneta Se murió Y a la familia No le querían pagar El seguro ¿Por qué? Porque no venía En la patrulla Hay muchos casos Infinidad de casos Que nos podemos pasar No uno Horas Mil programas Haciendo y contando Ese tipo de anécdotas Que fíjate que no es una mala idea Este Digo a lo mejor Los policías No se atrevan A dar la cara Para Para decir las cosas Pero lo podemos hacer Como un cuarto oscuro Claro Estaría bueno Ir entrelistando Y que cuenten Sus historias Sus anécdotas Porque hay muy pocos Acuérdate que hubo Un policía de tránsito En Cancún Que en la mera esplanada Donde estaban Donde estaba la tropa Y estaba el Subdirector de tránsito Ah sí Se grabó Y dijo Miren este es el malandro El cabrón Que nos está cobrando 800 pesos Y a ¿Qué le hicieron? Corrieron Lo castigaron a él Y al otro Aquel 16 que metieron a la cárcel Por ejemplo Que fueron los que sacaron Empujones a Abaca ¿Te acuerdas? Sí como no O sea En lugar de Proteger al policía Los encarcelan No Y los meten a la cárcel Sí por eso Y muchos de ellos Mejor se dieron de baja Ya después Ganaron el pleito Porque les fincaron Este Penalmente En un proceso judicial No recuerdo muy bien La La modalidad De 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 la denuncia Del Estado Contra los policías Pero Una de ellas Era la insubordinación Que eso Entre los bandos Policíacos Es O sea Tanto en el ejército Como en la Policía civil Sí es muy grave Pero pues Definitivamente Este No consideraron Que los policías De alguna manera Tenían razón Este Director Pues ya había sido Corrido en alguna ocasión De la misma forma ¿Por qué? Porque no tenía Ni el conocimiento Ni el don de mando Ni la capacidad Para poder dirigir Una corporación Para poder mandar Hay que saber obedecer Mandará mejor El que mejor se puede Así es Entonces Eso no hay En las corporaciones Ahorita La iniciativa Está perfecta Yo creo Que es buena Sí Estoy seguro Pero hay algo Que tienen que arreglar El maltrato Al policía Así es Primero depurar Esos errores Esos vicios Que hay en las corporaciones Hay muchos policías Ya incapacitados Con diabetes Intertención Accidentados Que no han recibido Justicia social Eso es ya Sacarlos de allá Sacarlos Mandarlos administrativos Mandarlos a un lugar Y darles Para darles Nueva entrada A nuevos elementos Pero que les paguen Sus prestaciones Ya No que ahorita Cada día Les quitan una Te digo Si De 24 mil Mensuales De viáticos Ahorita les dan Tres Y pasan Seis meses Y apenas Les pagan una Y sabes Cómo le dicen Si quieres Si no La puerta está grande Claro Entonces Eso es lo que hay que corregir Eso es lo primero Que hay que corregir Digo En Mérida Desde la iniciativa de Mara Dicen que Va a haber Becas para los hijos De los policías Va a haber Prestaciones Para los Si Todo eso está bien Porque En Mérida Si es En Mérida Y en otros estados Pero aquí Aquí Como que el mando Viene A pisotear A humillar A su propia Corporación Como quieres Policías Leales Como quieres Policías Que Se jueguen La camiseta Si Si el mando Nada más está viendo Que le descuenta De su nómina De que sirve Que le des una beca A tus hijos Y te las voy a descontar De todas maneras No Es claro Entonces yo creo Que Que de fondo Se tiene que Revisar Ese maltrato Digo Y a las mujeres Policías El acoso sexual No se diga mal Bueno Pero eso es En todos lados Mira para que Te relajes Entonces Son cosas Que si no quieres Si no se atienden Aquello está bonito Pero Este Esto que es Lo que opera Lo que Lo que da la cara Porque también Déjame decirte Hay mucho policía Escolta Que no los capacitan Para ser escoltas Y se sienten Más jefes Que el jefe Claro Lo que decías De la academia De policía Que se funda Precisamente En el gobierno De Miguel Borja Martín Esa academia Incluso Cuando se Instauró Los Exámenes De confianza Servían Para que ahí Se hicieran Esos Exámenes De confianza Que tengo entendido Que ya no se hacen Pero Fue una muy buena Iniciativa Que a la postre Resultó Que era otra Simulación más Porque Pasaban A los policías Que querían Y a los que no De hecho Ahorita lo utilizan Cuando quieren correr A dos, tres policías Agarran diez Y les dicen Sobre de estos Y pasan No lo pasó Va para afuera Va para afuera O administrativo Si eres Sindicalizado O algo así Y eso No les permite Avanzar Crecer Y consolidar Un proyecto Policial Sí Mira en Cancún Volviendo al tema De la Simulación En Cancún El famoso Grupo Tabasco Instauró un sistema Silberio Córdoba El famoso Felipe Arguelles Mandujano El Rayo Y otros más Que lograron Un gran liderazgo En la corporación Municipal Que son los mismos Que sacaron A barca De seguridad Pública En Cancún Ellos siguen Teniendo un buen Control Siguen teniendo Un buen control De la policía Porque ellos Se dedican A prestarles Dinero Claro A financiarlos O sea Si un policía Necesita un préstamo Y lo pide A la corporación No se lo dan No Pero si van Y se lo piden A uno de ellos Se los consiguen Y me da Y se los dan Claro Y les dan Facilidades de paro Claro O sea Cómo puedes Obtener Y para dónde Va la lealtad Exactamente Para quien te ayuda Y obviamente Quien te ayuda A ellos Pues es este grupo Claro Entonces Esos son de las cosas Por ejemplo Yo platicaba Con algunos policías Y le decían En la época De Gumercindo Jiménez Cuervo En la época De ese grupo Le decían No policía Nos está causando Dolor de cabeza En la colonia Las Unitas Está fulano Y sotano Este Si me lo traen Tienen Tres Cuatro días De Descanso De descanso Pum Ahí se lo trajeron Inmediatamente Claro Y le daban Sus dos Tres Diez De viáticos Y eso es Tener liderazgo Y control De la tropa Finalmente No hay que olvidar Que la policía Es un Es un Cuerpo Colegiado De personas Que Que se Dejan llevar Mucho Por la Cuestión Este De autoridad Es decir Lo que trato De decir Es que Si tú No lo sabes Tratar Con Humanismo No puedes Tener liderazgo Sobre la tropa Y si tú Quieres ser Un director O un secretario De seguridad Pública Simple y sencillamente Con un régimen Castrense No funciona La policía Es civil Por eso Esas Propuestas De poner al mando A marinos O a O a personal del ejército Nunca han funcionado No Ni funcionarán Y Han de decir Porque esa es la excusa Que tiene No es que también Si ponemos A un policía Civil Pues él ya Conoce a la tropa Y él se encarga De corromperlos Decía Pero Decía Un Hace muchos años Un amigo policía Decía Es que Nos dijeron Oye Necesitamos Gente honesta Necesitamos Gente Ta 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 Pues contraten Sacerdote ¿No? Bueno Ya es un extremo Entonces No Dice Tienes que Tener una gente Que sepa Conozca Las mañas De todos ¿Por qué? Porque Para que pueda Controlar Porque en la policía Nunca vas a acabar Con la delincuencia Pero si la puedes controlar Claro Por supuesto Puedes bajar Los índices De asaltos Puedes bajar Entonces Los policías De medio mando Para abajo Ya tienen ubicado Quien roba En las lagunitas En las casitas En las américas Etcétera Ya los tienen bien Y los conocen Perfectamente Pero ¿Qué pasa? Ah no Pues Cuidado Ahorita con derechos humanos Ese es otro problema No los No los puedes insultar No los puedes No los puedes No los puedes Mandar Dice por ejemplo Se van robando Entonces Hay cosas De fondo Que se tienen Que resolver Por eso Yo siempre he dicho Que en cuestión De delincuencia Bukele Es el Bukele Bueno Es un Es un país Distinto En un punto Geográfico Este Que le favorece Más Nosotros México Está más complicado Por la frontera Con Estados Unidos Y pues obviamente Eso Y el tamaño Además Pero Yo no sé Por qué se complica Mucho la cuestión De las drogas A ver Los gringos Se quejan De los mexicanos Porque hay mucha droga Se lleva mucha droga Bueno Que le digan a su gente Que no consuma No, no, no Mira Lo que pasa es que Es una Es una doble moral Claro Está comprobado Que las drogas Es parte Del gran financiamiento De Estados Unidos Por eso Lo primitivo Como Como en Antaño O sea Eso no es nada nuevo Con eso Tiene controlada La gente Por eso Estados Unidos Puede imprimir Muchos billetes Porque al final De cuentas Tiene quien los compra Y quien es su mejor comprador Pues obviamente El crimen organizado Narcotráfico Traficante de órganos Etcétera 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 Son los que Los que dejan Sobre todo Llega un turista Y Ni ha bajado Del aeropuerto O del barco Y ¿Qué está buscando? Claro Entonces Hay Pero bueno Ya nos fuimos Ya nos fuimos A Estados Unidos Pero Bueno Lo mismo El problema De la seguridad Pública En Quintana Roo Pues ¿Cuántos ¿Cuántos turistas Llegan a Quintana Roo? ¿Cuántos policías hay? Pues a ciencia cierta No se sabe O sea Porque Se dice que hay un número Muy grande De policías Comisionados Y Y obviamente La burocracia También es muy grande Mira De De Es que hay gente Que tiene comisionados Hasta 20 personas Sí Hasta 20 50 Entonces Eso La acera Por ejemplo Los jefes De la policía Pues Eso sí Tienen de montón Y Tienen los mejores Vehículos Y a la hora Que se Se les Necesita No están El helicóptero Nomás Se ve para que Cuando venga Mi amigo Capella Se Sobrevole Cancún Cozumel Toda esa zona Sigue viniendo Sigue viniendo El tipo Se da el lujo De presumir Que Que las tienen Todas juntas Está cañón Pues mi querido Román ¿Cómo ves mi oficina? Muy bien Me parece Ad hoc No para Para los programas Para trabajar Y esa espadita Esa me la regalaron Me la regaló mi hermana Jacqueline Hace Sacrifican ganado Como 15 años Creo 10 años No recuerdo muy bien Pues para el que se deje Sacrifican Pues la seguridad pública Es un elemento Que urge A Quintana Roo Le urge dos temas La seguridad Y la salud Y hay que restaurar Primero La corporación Desde adentro No necesariamente Quitando O corriendo gente Sino Dándole Realmente Lo que necesitan Porque hemos visto Por muchísimo tiempo Que Tanta inversión En la seguridad pública Tantas patrullas Y tantas cosas Y a la mera hora No se los dan Dicen Dicen Van a componer Este A pintar Patrullas Y las entregan Como nuevas Y a la mera hora No sirven Y entonces ¿Cuántas patrullas Realmente hay en la calle? Eso es lo que Deberían de reportar Dicen Te voy a contar Pregunta rápidamente Dicen los policías Que cuando llegó Beto Borges Les incrementó El 50% Del sueldo Cuando llega Carlos Joaquín Ni un peso Y si les quitaron Prestaciones Capella Capella fue muy Muy severo Muy sanguinario Con la corporación Persecución A sus compañeros Sí Muy muy cañón Pero bueno Pero eso Así estamos Ojalá Lo que trajeron Y hasta Hasta el billete Que se dio Uniformes Que se facturaron Que nunca llegaron Castos Que O chalecos Que nunca llegaron Los chalecos antibalas Que reportó Gonzalo Hermosillo Que 70% Creo que No están Así es Muchísimo Entonces ¿A dónde se fueron? ¿A quién se los vendieron? Pues Pues ni siquiera Los compraban Físicamente No existieron Lo que existió Fue facturas Igual con los uniformes Luego se encontraron Unos uniformes En una bodega Pero no eran Del sexenio de Carlos Eran el sexenio Del Beto ¿Ah sí? Sí Compran un uniforme Los guardan No los reparten Cuando llega El cargo Los utilizan Facturan Y eso Los presenta Pero tampoco Los reparten Qué triste Pues muchas gracias Mi querido Román Gracias al auditorio Por permitirnos Pues Presentarles esta charla Ya saben Que nos gusta Platicar De lo que nos acontece En Quintana Roo Y Lo hicimos así Como nos ve Como dos angelitos Porque es lunes Porque es lunes Y porque es lunes Exactamente Muchas gracias Buen día Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video